hoy les voy a estar preparando una deliciosa lasaña de carne molida en otras ocasiones hice de pollo así que hoy nos vamos a hacer esta deliciosa receta esta lasaña que yo les voy a preparar es con una salsa tipo boloñesa y lo primero que vamos a hacer mire ya es cortar todos los vegetales lo vamos a cortar finamente bien picaditos y yo pues la lista de ingredientes se lo voy a estar dejando anotados acá abajito y mire yo estuve picando cebolla tomate chile rojo apio ajo y zanahoria ya en una sartén le voy a agregar una libra de carne molida y la vamos a dejar freír por cinco minutos le voy a estar agregando los vegetales que le había mencionado si ustedes quieren pueden agregárselo así separado cebolla y ajo primero pero yo se lo agregué todo junto porque luego pues me cuesta hacer muchas tomas y aquí se lo agregué todo mire lo importante que esta quede bien buena y vamos a estar sazonando con pimienta molida hierbas italianas ajo en polvo y voy a usar mire de esta sal rosada pues queda bien rica la verdad que me gustó muchísimo y ya pues se lo mezclamos mire yo por acá tengo estos tomates que los cocí lo voy a llevar a una licuadora y miren qué rica esta salsita mi gente ay miran qué rico huele y pues para que sea pues tipo boloñesa tenemos que agregarle vino tinto así que yo le agregué un chorrito y ya pues solo mezclamos y ya pues mire ya ya está listo ya ya mire unos 10 minutos se tardó esto y listo y yo le voy a poner una capa de zucchini a la lasaña para que vaya con mucho vegetal voy a hacer tiritas así mire láminas a esto nosotros le llamamos zucchini dígame y déjeme en su comentario cómo le llaman en su país ya con la ayuda pues de este pelador mire sacado estas láminas así bien bonitas pero también voy a coser unas cuantas láminas de pasta es muy poco lo que vamos a usar la voy a dejar mire con un poco de sal y aproximadamente unos 7 minutos a que quede al dente así que ya tenemos todo listo vamos a empezar a armar la lasaña voy a poner una capa de pasta de tomate o salsa de tomate y voy a agregar la pasta las láminas de pasta y acá pues miren la voy formando y vamos a agregar el relleno que vieran que rico quedó este relleno mi gente vieran si supieran el olor y voy a agregar ya queso mire pueden agregar queso yo estoy agregando tres tipos de queso acá y pues yo le puse de todo tipo de queso aquí le pueden poner crema también y voy a poner las tiras del zucchini que habíamos cortado también esta lasaña la pueden hacer de puro zucchini de puras láminas de zucchini sin usar pasta y ya pues volvemos con otra capa de relleno y así sucesivamente vamos a ir pero yo la voy a estar terminando pues con la pasta miren qué rica se va viendo mi gente no pues y voy a ponerle mire ya las láminas de pasta por acá como ustedes van viendo y la voy formando así sucesivamente y ya pues le voy a poner queso mire yo acá le hubiera puesto más salsa de tomate pero ya se me había terminado ya no tenía así que ni modo y le voy a poner también estas estas láminas de queso mozzarella y todo mire va bien bueno esto así que ya que la tenemos formadita la vamos a llevar al horno el horno tiene que estar precalentado unos 20 minutos antes antes de meter esta lasaña y la voy a la voy a llevar mire a 180 grados centígrados por 40 minutos la dejé en el horno y ya está lista miren qué rico a mí me encanta la lasaña mi gente pero la vamos a dejar enfriar por unos 5 a 10 minutos así que ya se ha enfriado la vamos a estar ya cortando para poderla servir miren nomás qué rico y la vamos a servir así quedó esta deliciosa lasaña espero les haya gustado mucho esta deliciosa receta nos vemos en otro vídeo mi gente yo por acá me voy a quedar disfrutando será hasta la próxima adiós